Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se desarrolló la Feria de Ciencias y Tecnología en la Escuela Especial 501. Un año más donde los más chicos muestran sus proyectos y su visión de futuro. María Marta Vargas, inspectora distrital, nos comenta detalles de esta muestra que fue todo un éxito. Buenos días. Sí, como decías, estamos transitando recién con el acto de apertura esta nueva edición de la instancia distrital de la Feria de Ciencias y Tecnologías. La verdad es que Maipú ha tenido, tiene una recepción, las escuelas tienen una recepción muy positiva de lo que es este proyecto, esta propuesta, porque tenemos hoy presentados 56 proyectos, lo cual da la pauta de un trabajo que se viene realizando con mucho esmero y con mucha dedicación y sobre todo con mucha escucha atenta de los docentes por parte de lo que sus alumnos necesitan y quieren y tienen necesidad de investigar. La verdad es que estas instancias son una fiesta porque los chicos se juntan, socializan, comparten, ponen en común con la comunidad todo el trabajo que vienen realizando durante el año y básicamente pueden llegar a conclusiones científicas acerca de aquellas dudas y aquella curiosidad que tienen. Lo cierto es que alfabetizar científicamente a los chicos hoy para la escuela es todo un desafío porque además de tenerlos en la escuela los chicos y de incluirlos, tenemos que hacer que el pensamiento crítico se ponga de manifiesto y aflore y sea una práctica cotidiana. Los chicos están ansiosos de poder contar lo que han investigado y lo que han trabajado, así que en eso estamos, acompañando y transitando y compartiendo con los chicos. Estamos acá en la Feria de Ciencias trabajando con los piojos. Decidimos hacer esto porque la mayoría de nuestra escuela, la mayoría de los chicos en nuestra escuela tienen piojos. ¿Y cómo los combatimos? Con algo aceitoso y oleoso. Bueno, cuéntenme qué es lo que están presentando hoy. Sobre el mosquito Aedes aegyptis, cómo se reproduce. Así que bueno, realmente muy contentos con las autoridades que nos han acompañado, la inspectora jefe regional de DIPREJEP, Ana Urcuripe, la coordinadora regional, y también toda la gente que ha organizado, que no es menor el trabajo, porque bueno, tenemos dos escuelas que son las coordinadoras, la escuela especial número 501 y el Instituto Presbítero Mauro Golé, la escuela primaria. Ellas son las escuelas organizadoras, más allá que la escuela sede es esta escuela. También el gran trabajo que hacen todos los jurados, que por ahí es un trabajo que pasa más desapercibido, pero la verdad es que es muchísima gente que donan su tiempo, sus conocimientos, su trayectoria, y lo ponen a disposición de poder hacer buenas evaluaciones de los trabajos de los chicos. Lorena, Subia Rain, Claudia Antunia y Gabriela Mastoy como referentes, que también hacen un trabajo desde la experiencia y desde el trayecto previo que tienen en feria. Así que bueno, el apoyo por supuesto del Consejo Escolar, del municipio, es toda una comunidad que se pone de pie para transitar esta instancia, así que en las vísperas del receso escolar, estamos felices de estar hoy aquí transitando esta nueva edición de la Feria de Ciencia y Tecnologías. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Este viernes cerró el ciclo de la Feria del Libro, el cual arrojó un balance más que positivo en calidad de presentaciones y asistencia de público. En dicho cierre, se entregaron los diplomas a los ganadores del concurso literario en conmemoración del 50 aniversario de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. Quiero agradecer a todos los presentes, pero en especial a todos los que se sumaron a esta participación del concurso literario. Realmente fueron muchos. Nos sorprendió la cantidad de material y de trabajo. Agradecer al jurado, porque realmente el trabajo que hacen tienen que trabajar en conjunto sobre esta decisión. Y bueno, felicitarlos a los ganadores, felicitarlos a todos, porque todos suman a este concurso, a este aporte que ha realizado la familia Elizondo para que se pueda realizar y realmente tenga este entusiasmo de todos los escritores, porque todos necesitamos de los aportes y también la biblioteca lo necesita para poder estimular la lectura, la escritura y todo lo que viene desarrollando. Este año, en estos 50 años, realmente venimos con todos los meses con una muy linda programación de la mano de las bibliotecarias que hemos venido dialogando y armando, como ha sido esta fiesta del libro realmente de esta semana. Esta semana hubo cuentacuentos, hubo autores, hubo autores locales. Hoy tuvimos que, bueno, por causas, razones de salud, de la escritora, pero se va a posponer para más adelante, va a estar también Graciela Ramos aquí en la biblioteca y aquí en el Centro Cultural. Pero bueno, festejar y vivir entre todos, ¿no? Nutrirnos de la cultura, sí, que sea algo cotidiano para la comunidad de Maipú. Realmente tenemos una comunidad águia y sedienta de cultura, así que eso, desde mi lugar, me da mucho gusto poder compartir con ustedes cada evento, desde cuando uno está acá viendo circular los talleres o toda la gente que ingresa diariamente a la biblioteca, que lleva su material, que lleva a su hogar tanta lectura y para eso se trabaja. Se trabaja comprando y actualizando continuamente el material para que los maipúenses y la ciudadanía se sigan nutriendo de esto que tanto alimenta el espíritu, alimenta la mente, las palabras nos hacen crecer, hacen crecer el pensamiento y que nos sintamos mejores en una comunidad. Así que muy lindo ver escritores tan pequeños que se lanzaron y bueno, que se dan contentos con sus premios, escritores también jóvenes y también adultos, todas las edades representadas en este concurso. No busco compasión y sentos creer, solo dame una razón para entender que lo que fue tu brazo creer y buscar en otro puerto lo que vos ya no se creer. ¡Gracias! 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 Gracias a Laureano porque le pedí que nos animara un poquito esta tarde de cierre y él súbitamente se puso a disposición con su nuevo grupo que le deseamos lo mejor para torneos, así que para ellos también es un momento de fogueo con el público. Y bueno, agradecer a la comunidad de las armas que tuvo su espacio y vino a participar aquí en la Ferial Libro, a la comunidad de Santo Domingo que hizo lo suyo, a los colegios locales que también participaron, a todo el público que estuvo presente. Muchas gracias y sigamos viviendo de las letras, del libro, de la lectura. Como pudieron ver, una de las canciones fue escrita también por los chicos, así que todo hace, todo suma y sigamos sumando para esta comunidad. Gracias por estar. Muy bien, y ahora sí, ya en el cierre, vamos a volver con Contrarre... Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame Las luces de ese pueblo Te preguntan Cómo he muerto Deciles que no sabes Que no sabes Mi revólver, mi campera Mi hacha, mi trampera Mis viejos perros, mi prontuario Comienzan las vacaciones de invierno y el municipio ha realizado un esfuerzo conjunto Para brindarles a los más chicos actividades para todos los gustos Los profesores en Abuela Portilla y Magdalena Fontana de Deportes y Recreación Marina Golé de Cultura y Mariana Correa de Acción Social nos detallan el cronograma de actividades pensadas para todos los vecinos de Maipú, Santo Domingo y Las Armas para las próximas dos semanas Bueno, estamos aquí con el área de acción social y también con el área de deporte Juntos para presentar lo que van a ser vacaciones de invierno para nuestros niños Van a ser vacaciones de invierno no solo para niños sino también invitamos a las familias, a la gente, a la población en general Y lo vamos a esperar de lunes a viernes, las dos semanas, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 horas Profesores de educación física y estudiantes de educación física a cargo de la Secretaría de Deporte vamos a realizar actividades recreativas Esto está realizado para chicos de 6 años a 13 años y son actividades totalmente gratuitas Así que estamos invitando a toda la población de Maipú Ya hicimos una invitación a Las Armas y a Santo Domingo para que esos chicos que se quieran también anotar van a poder asistir Aunque sea entre una y dos veces por semana En la primera semana vamos a tener de lunes, martes y miércoles de 14.30 horas a 16.30 horas Actividades en conjunto con la Secretaría de Cultura y en conjunto con la Subsecretaría de Acción Social Actividades recreativas en la Plaza San Martín Armaremos unas carpas en la plaza donde los chicos podrán encontrar arte desde pintura, escultura, música Va a estar el bibliomóvil, es decir, todo lo que tenemos en cuanto a recursos de talleres y de biblioteca Va a estar en la plaza, los primeros días en la Plaza San Martín Este lunes, martes y miércoles de la primera semana El día viernes de la primera semana vamos a estar viajando a Las Armas Para también realizar actividades recreativas, siempre en nuestro caso con profes de educación física a cargo Y estudiantes de educación física El día sábado de la primera semana vamos a ir a Santo Domingo También a visitar a los niños de esa localidad Y luego en la segunda semana estaremos recorriendo los distintos barrios de nuestra ciudad Lunes comenzamos por el barrio Unión de la segunda semana El día martes vamos a estar en el barrio Belgrano El día miércoles vamos a estar en el barrio Ablarado El día jueves vamos a estar en el barrio de Villa Italia Y terminando finalizando el viernes en el barrio de Villa Vanelli Nosotros desde el área de Acción Social como años anteriores Vamos a brindar una merienda para los niños que se hagan presentes Organizados conjuntamente con la comisión de cada barrio Se suma este año es lo novedoso la mesa local de niñez y adolescencia Que si bien no solo brinda, vamos a presentar un corto No solo para los niños sino también para la familia en general Así es, en la plaza, en familia, de dos y media de la tarde a cuatro y media de la tarde Esperemos que el sol nos acompañe en estas vacaciones de invierno Avisamos, si llueve, lo que es adentro, afuera de la plaza se suspende Pero queda la merienda en los barrios para la segunda semana Así que bueno, esperamos a todos que les guste nuestra propuesta Sí, que guste la propuesta que tiene para estas vacaciones de invierno el municipio Y bueno, que puedan pasar unas vacaciones distintas y divertirse Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú ¡Gracias!